Música Muy despacio Ok Ok, eso es, listo Veamos si tienes suerte ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Este? Disculpa, Alessandro, hay una niña con dolor abdominal y náuseas No, Irene, ya terminé hace rato ¿Testoni dónde está? Aún no llegó y el celular está apagado Está bien, querida, pero los turnos se respetan, ¿eh? Cada uno tiene su vida aquí Hola Llegaste tarde Las trajeron hace media hora Aún tendrían que ser comestibles ¿Te queda bien ese adelantar? ¡Chacomo! La tabla ¿Cuántas veces te dije que debes levantar el asiento? Está listo ¿Está listo? ¿Entendiste lo que te dije o no? Sí, claro ¿De dónde saco el tiempo? Debo preparar el examen de graduación ¿Qué dices? ¿El examen de graduación? Basta de mentiras Desde mañana yo trabajo y tú serás el ama de casa Sin duda mañana serás tú el ama de casa Un poco de respeto por tu padre ¡Ay, ay, ay! ¡Basta, basta, basta! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, el teléfono! ¿Quién es? ¿La rubiesita? Sí ¿Quién es la rubiesita? ¿Tu novia? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pregúntale si tiene una amiga Eh, sí Estoy yendo al cuarto ¡Ay, ay, ay! Amigos por siempre Ale, disculpa ¿Pero me explicas cómo haces para vivir así? ¿Qué? ¿Así cómo? La situación higiénico-sanitaria de un apartamento Debería estar al menos un grado por encima de la alarma humanitaria Lo digo también por Jacob Te tienes que querer, Ale, vamos Pero yo sí me quiero Vamos, córtate ese cabello Quítate la barba, rejuvenece un poco Tira ese abrigo de los años 60 Que pareces un anticuado, vamos ¿Qué hay con mi abrigo? Leo, eres un snob en el fondo, eso eres Lo eras entonces y lo sigues siendo Bueno, en eso tienes razón, vamos Ibas a las excursiones escolares con una chaqueta y un bolso de mano en el bolsillo Tenía que equilibrar porque eran unos desaliñados Tú y ese idiota de Gigi iban vestidos como animales ¿Supiste algo de él? La última vez que hablé con él me dijo que quería irse Que quería irse de Italia Lo decía siempre Dale la razón Pero lo extraño, sabes, pienso en él Sí, sí Qué época Linda Vamos La última vez que hablé con él ¿Hola? ¿Alessandro Colona? Sí, ¿quién habla? Soy la novia de tu amigo italiano Gigi Gigi Pero, ¿cómo está? Gigi está aquí conmigo en Brasil Está muy enfermo y me pidió que te llamara ¿Cómo que está muy enfermo? ¿Cómo que está enfermo? ¿Qué, qué, qué tiene? Ahora te lo paso, un minuto Ale Hey, Gigi Gigi ¿Cómo estás? Estoy mal, amigo mío Muy mal Me quedan pocos días de vida ¿Pero cómo mal? ¿Qué, qué quiere decir mal? ¿Qué tienes? Escucha, Ale Yo necesito que me ayudes Un último gran favor Tengo que verte lo antes posible Antes de que sea demasiado tarde No, vamos, no me digas Vamos, por favor Me estás haciendo la broma de siempre No Esta vez nada de bromas, por desgracia Mañana te enviaré un boleto de avión para Natal Pero, Gigi, ¿cómo? ¿Estás hablando en serio? Pero yo no puedo... Es mi última voluntad Te lo suplico No se lo digas a nadie ¿Fátima? Sí Alessandro Entra Voy a dejarlos solos Gigi 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 ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Como alguien que se está por morir Siéntate ¿Pero qué pasó? Lo que pasó es que me tocó a mí, Ale Viví una vida al máximo Y ahora pago las consecuencias ¿Te traigo un vaso de agua? Gigi, por teléfono sonabas misterioso Y me dijiste que viniera corriendo sin decirle nada a nadie ¿Pero por qué? ¿Puedo seguir confiando en ti, no? Por supuesto Tú y yo somos como hermanos ¿Sí? Ale, existe la posibilidad de tener tres millones de euros ¿Tres millones? Sí Sí ¿Y cómo? El desgraciado de mi padre Me dejó tres millones de euros en el testamento Pero atados A una sola condición Se los dejó a su nieto, no directamente a mí ¿Y entonces? Yo no tengo hijos ¿Y yo qué tengo que ver? Tú Tú eres la solución a mis problemas ¿Yo? Sí Pero para ser más exacto, Giacomo ¿Qué hay con Giacomo? Podemos hacer figurar a Giacomo Como mi único hijo, heredero natural Los tres millones van a ustedes Luego dividimos Uno a ustedes Y dos a mí Gigi, Gigi ¿Pero qué diablos dices, Gigi? ¿Me estás pidiendo que haga? ¿Que todos crean que María, mi María Concibió a mi hijo contigo? ¿Me hiciste viajar nueve horas en avión Para proponerme esta estafa? ¿Por qué en Italia esto se llama estafa, eh? No, no es una estafa Esos son mis billetes Y están yendo rumbo a Suiza ahora ¿Sabes qué voy a hacer? Los voy a recuperar Antes de pudrirme aquí Mira Espera, Gigi Escucha Yo te agradezco por los boletos Fue muy lindo volver a verte Pero Yo todo esto no lo quiero hacer ¿Está bien? ¿Eh? Además no quiero involucrar a Giacomo ¡Gracomo! ¡No, basta! ¡No, basta! ¡Pueden separarnos o se van a matar! Giacomo ¡Ey! ¡Pasa, terminenla! ¡Quieto, quieto! ¡Giacomo, qué demonios! ¡Basta, qué haces! ¡No vas a matar! ¿Qué haces? ¿Te volviste loco? ¿Estás loco? Él es un idiota ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que es un idiota Bianca Trizardi Soy la mamá de Margarita También quiero saber qué es lo que pasó Alessandro Colón, el papá del boxeador Entonces explícame ¿Qué pasó aquí? Nada ¿Cómo nada? ¿Cómo nada? Vengo a buscarte y estás peleando con alguien que te duplica en tamaño Es un idiota que busca conseguir lo que quiere Y él le dio una lección ¡Solo eso! Siempre está molestando La tengo que defender Ella es mi chica Ah, debe defender a la familia, el jovencito Yo no le encuentro la gracia a esto ¿O queremos reintroducir el delito de honor a caso? Hasta luego Margarita, vamos Por favor, esta noche hablaré con tu padre Qué amargada es tu suegra, ¿eh? Y bueno, tú te la buscaste Hola, Leo Dime, ¿cómo estás? No Muy bien ¿Pero cuándo? Yo Yo a Gigi Lo conocía desde la primaria Gigi era inquieto Siempre fue un tipo enérgico Muy alegre Le perdonabas todo a Gigi Le perdonabas las bromas que hacía siempre pesadas Le perdonabas los papelones que te hacía hacer Y sus locuras Bastaba con una sonrisa para que le perdonaras todo Aunque esto de haberse ido así tan rápido No, no Yo no puedo perdonárselo La última vez que lo vi Me propuso que lo ayudara en una de sus locuras Pero me rehusé Y hoy me arrepiento Si pudiera volver atrás, querido Gigi Escucha, te juro que lo haría Pero no es posible No, no, no No, no No, no Marta, Rosy. Fue muy lindo tu discurso. Gracias, Marta. Papá, yo me voy con ellos. Ven. Gracias. Adiós. Disculpe. Disculpe. Sí, sí, ya lo sé. Gigi, ¿pero qué demonios haces aquí? Cálmate, tranquilo, y piénsalo. No podía perderme mi funeral, ¿no? De todos modos, gracias. Muy lindas palabras, un bello discurso. Gigi, ¿estás muerto o no lo estás? Técnicamente aún no, pero tranquilo, falta poco. Pero ya te sepultamos. ¿A quién diablo sepultamos en tu lugar? Hay ciertas cosas que mejor no saberlas, créeme. Por Dios, no, 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 no. Hace cinco minutos estábamos ahí llorando por ti. Sí, me conmovió. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste toda esta payasada? ¿Por qué? Porque quiero dejarle dinero a Fátima. Y solo tú me puedes ayudar. Tres millones sale, tres millones y uno será para ti. ¿Cuánto ganas en el hospital? Poco, poco, muy poco. Pero es dinero ganado honestamente. Pero no te estoy pidiendo que robes una iglesia. Ese es mi dinero. Que se quedara el banco ya que no puedo tener hijos porque me estoy muriendo. ¿No lo entiendes? Me estoy muriendo. Lo lamento, Gigi, lo lamento. Pero yo no sé cómo ayudar. ¿Lo escuchas, María? Lo lamenta. Yo me estoy muriendo y él lo lamenta. Antes en la iglesia, muy lindas palabras, un bello discurso. Estabas muerto. Tenía que ser amable. Cierto. Como ves, no ha cambiado mucho, ¿no, María? ¿Te acuerdas cómo lo llamábamos? ¿Cómo era que me llamaban? Son cosas entre yo y María. Tú me hubieras ayudado, ¿no? Te hubieras reído a carcajadas y te hubieras lanzado esta aventura conmigo. Tú sí que no hubieras tenido miedo. Bueno, adiós, María. Nos veremos muy pronto. ¿Qué cosa debo hacer? ¿Qué cosa debo hacer? ¿Qué cosa debo hacer? Debes ir a Lugano, a ver al escribano Brenner. Llevale unos cabellos míos, pero dile que son de Giacomo. El doctor Colonna. Venga. Escribano, buenos días. Colonna, buenos días. Siéntese. Entonces. Entonces. Como le anticipé por teléfono, yo siempre tuve la sospecha de que Giacomo era el hijo de Gigi, del señor Natali. Y cuando se enfermó, el señor Natali me confirmó mis sospechas y me informó de este patrimonio hereditario. Y por eso estoy aquí. Bien. ¿Trajo la documentación? Allí están el acta de nacimiento y algunos cabellos que me dijeron que son suficientes para comprobar el ADN. Y para cualquier otra cosa que necesite, yo estoy aquí a su entera disposición. Señor Colonna, a esta altura necesito solo 24 horas para verificar que todo está en regla. Nosotros tenemos posesión de una muestra de ADN del padre del señor... Natali. Natali. Y en nuestro laboratorio de confianza haremos el examen para ver si hay diferencia entre los dos ADN. ¿Podemos vernos mañana a la misma hora? Está bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Escucha, a mí este Brenner me pareció un tipo de bien. Fue cordial y... Además no me hizo muchas preguntas. ¿Qué tal el cuarto? Lindo. Sí, 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 sí. El hotel es muy bonito. Tiene una vista increíble. De hecho, podía... podía ocuparme yo, no era necesario... No, tranquilo. Imagínate, es lo mínimo. Disculpa. Golpearon la puerta. Ah, ve, ve. Ve. Y diviértete, ¿sí? ¿Qué dices? Gigi, hola. Que me divierta. Gigi. Hola, soy Monique. Hola. Servicio de cuarto. Pero yo no pedí nada. Todo lo hizo un amigo suyo por usted. Me imagino que ese amigo mío se llama Gigi. Llamó desde Italia, ¿no? Eso ya no importa, ¿no? Ahora estamos aquí, usted y yo. ¿Puedo tutearte? Sí, puede. Puedes. Sí. Es que este amigo mío, Gigi, está muy acostumbrado a... De hecho, él normalmente en estas cosas es un experto. Yo, en cambio, no. Yo... La boca no. Ok. Espera, 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 espera. ¿Hay algún problema? Ah, eh... ¿No te gusto? No, 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 sí, sí. Me gustas muchísimo. Eres bellísima. Es que yo... Es que yo en estas situaciones, yo no puedo hacerlo. Pienso en mi esposa. Eso es algo hermosísimo. Sí, claro. Se murió hace siete años. Me entiendo. Sí. Qué tonto, ¿no? No, 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 no es eso. Monique, tal vez hayas venido pensando... Pensando que... Gigi te habrá dicho que... Que yo desde... Desde que ella murió, no... No he estado nunca más con nadie. Y lo intento, ¿eh? Es decir, lo intento. Pero después, cuando... No puedo hacerlo. Es estupendo. Eh... Sí. Buenos días. Buenos días. Me quedé dormida. ¿Y sí? Sí. Discúlpalo de anoche. No, no hay nada de que disculparte. Bien. Me imagino que ya te habrán pagado, ¿no? Claro. No, 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 no quería ofenderte, ¿eh? Yo quise decir que, de todos modos, no perdiste ni desperdiciaste el tiempo conmigo. Ni hubiera valido la pena, de hecho. ¿Por qué? Porque me has contado una hermosísima historia de amor. Ten. Te dejo mi número. Así, si llegas a estar por aquí y quieres charlar un poco. Gracias. Adiós. Adiós. Señor Colonna, su documentación es irrefutable. El problema es que ya tenemos un heredero. ¿Cómo que hay un heredero? Sí. Apareció un nuevo heredero. Se trata de un muchacho mayor que Giacomo por unos meses. Y según lo que indica el testamento, será él quien heredará todo. No, 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 disculpe. Yo quiero entender. ¿Quiere decir que Gigi ya tiene un hijo? Sí, exacto. Otro hijo biológico. Este Gigi era un gran pícaro. La madre me contactó por correo electrónico, me envió el examen de ADN, que prueba sin ninguna duda que su difunto amigo ya era padre de este muchacho. ¿Pero estás seguro? Ya como es más joven por apenas unos meses, este chico es mayor. El fideicomiso es indivisible. Corresponde solo al primogénito. ¿Pero podría darme alguna información de este muchacho? Señor Colonna, debo defender la privacidad del interesado. Aunque sea el nombre de la madre. No insista. No tengo por qué darle esa información. No, es que es extraño, muy extraño. Gigi y yo nos conocemos hace muchísimos años. Somos... Éramos amigos desde muchos años. Y él nunca me ha contado jamás sobre ningún hijo. Cierto. Cuántos secretos tenemos todos, ¿verdad? Imagino, por ejemplo, que usted tampoco nunca se enteró de que su amigo se acostaba con su esposa, ¿cierto? Escribano, le pido que jamás le falte el respeto cuando se refiera a mi esposa. Por favor. Hasta luego, señor Colonna. Hasta luego. Escucha, Ale. Yo nunca he tenido hijos. ¿Por qué tendría que mentirte? Gigi, ni que fuera la primera vez que lo haces. Pero, ¿qué sentido tendría? Mi dinero terminaría en manos de otra persona, ¿no? Está bien, entonces hagamos cuentas. Hace 18 años, ¿dónde estabas? En Nueva York. En la universidad, que nunca terminé. ¿En la universidad? ¿Tú? ¿En Nueva York? Está bien, entonces está claro que debe haber sido un estudiante estadounidense. Tú en Nueva York, imagínate. No. No, no es posible. No. ¿Quieres que crea que entre el 2000 y el 2001 nunca te acostaste con nadie en Nueva York? No, no, lo he hecho casi sin parar. Pero según creo, no es una chica estadounidense. ¿Y por qué? Ale, lo he pensado. La mujer que se adelantó ya sabía del fideicomiso. De algún modo debe ser parte de mi pasado. O debe saber qué decía el testamento de mi padre. Y entonces, ¿quién es? Ah, el problema es ese. ¿Quién es? No lo sé. No tengo idea. ¡Giacomino! ¡Giacomino, despierta! ¡Giacomino, es tarde! Me llames Giacomino. Está bien, Giacomino. No te llamaré Giacomino. Pero levántate. Los abuelos nos esperan, Giacomino. Ay, basta. Vamos, que tienes que darte una ducha, sucio. Ah, vamos, que te esperan los abuelos. Vamos, Giacomino. Hoy salió el sol y es un lindo día. Quédate y bebe el café. Vuelvo en dos minutos. Gracias. ¿Viste el partido ayer? Sí, sí. ¿Cómo va? Oh, mira quién vino. Por favor, vamos, entren. Ya como está ya, esperándote. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Quieres beber un café? No, no, en realidad solo vine a traer a Margarita. Un café. En serio te agradezco. Así me disculpo por el papelón del otro día. Vamos, por favor. Está bien. Te presento a mis suegros, Antonio, Evelina, ellas Bianca, la mamá de Margarita. Un placer, Bianca. Evelina. Pasa. Está caliente, ¿eh? Ah, gracias. Voy a ayudarla. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. De hecho, me disculpo por el otro día porque... ¿De qué? En fin, no he sido muy simpática. Pero no, no, de hecho, soy yo el que debe disculparse. Quería hacerme el simpático y me salió mal, disculpa. Pero cuando vi a ese muchacho en el piso, me asusté mucho. Eh, sí, eh, en fin, ya como nunca se había comportado así. De hecho, es un chico pacífico. Bueno, extraño. Como sea, Margarita me contó lo de su esposa. Lo siento. Sí, bueno, debo decir que pese a la desgracia, ya como yo, hemos construido una hermosa relación. Nos hicimos muy amigos. De hecho, sucedió algo parecido conmigo y Margarita. Después de la separación, claro. Bueno, en realidad, ya pasaron casi cinco años, pero ha sido duro. Me imagino. Ahora, me voy porque tengo muchas cosas que hacer. ¿No quieres quedarte a cenar? No, absolutamente no. Ah, pero... No, es que no me parece el momento. No, no, está bien. Entonces será en otra ocasión, otra cena en alguna parte. En otra ocasión. Adiós. ¿Cómo estás, Leo? Medianamente un desastre, gracias. ¿La tienda cómo va? No, no, la tienda completamente un desastre. A veces pienso que si no pudiera hablar contigo y desahogarme, terminaría matándome, la verdad. Espera un minuto. Seguro que es clara. Ah, no. Hola. Hola, amor. No, no, estoy con... No, 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 no. Sí, 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 estoy con un amigo. No puedo hablar. Te llamo luego. Yo también. Adiós, adiós, adiós. ¿No era que dijiste que hablamos de todo, nos contamos todo? ¿Acaso me perdí de algo? ¿De qué hablas? ¿Quién te llamó recién? ¿Quién? Clara no era. Clara no, no. No era, Clara ella. ¿Quién te llamó recién? La conoces. Cerca de la boutique, en la perfumería. Esa muchachita, esa joya de mujer. La niña. Niña es mayor. Irás preso, Leo. Te aseguro que como mujer, como mujer es extremadamente madura. Además, no me des un sermón si me quieres, en serio, de verdad. Si pienso que hace más de 20 años solo hago el amor con Clara, sería como estar en prisión. ¿Qué es lo que decía Gigi? Quien sea que pase toda la vida siempre y solo con la misma mujer, comete un delito penal. ¿O no? ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo, lo recuerdo. Y Gigi estuvo con todas. Todas. Absolutamente todas. En nuestra clase tuvo algo con todas. Bueno, con todas no. Con María, mi María no estuvo. Con Marta Rossi, mucho menos lo hubiéramos sabido. María, está bien. Digamos que no, seguramente. María, digamos que no. Marta Rossi, sí. Pero Marta Rossi no. ¿Cuándo? En Nueva York. Me lo dijo ella. ¿Marta Rossi estuvo en Nueva York? Sí, hace mil años, una pasantía, no sé. Era increíble, Gigi. ¿Te acuerdas de que decía, es fea, no se puede ni mirar cómo la llamaba, la ranita? Pero tenía un buen trasero, así que se sintió obligado a estar con ella. Marta Rossi está casada, ¿no? No, no, creo que no. ¿Marta Rossi tiene un hijo? ¿Tiene un hijo? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tiene el hijo de Marta Rossi? Qué sé yo, no lo sé. Tendrá más o menos la edad de Giacomo. ¿Tiene la edad de Giacomo? Sí, 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 sí. ¿Pero por qué? ¿Qué es este interrogatorio? Qué increíble era, Gigi. Sí. Yo con Marta Rossi jamás me acosté. Como mucho nos toqueteamos un poco, pero solo cuando estábamos ebrios. ¿Y por qué? ¿Por qué estuvo diciendo por ahí que estuvieron juntos? No lo sé, pero el hijo de Marta no es mío. Gigi, Marta Rossi estuvo con Brenner. ¿Cómo es que sabe de la herencia? ¿Sabes lo que es una estafa? Nos están estafando. ¿Quién nos está estafando? ¿Quién? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Voy a averiguar si el hijo de Marta tiene mi mismo ADN. Debemos darnos prisa. Mira, mira. Te lo pido, ¿sí? Pórtate bien. Adiós. De hecho, no parece tu hijo. Vamos, 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 vamos. Tranquilo, los sigo. Está bien, ¿dónde los detengo? Espera. Vamos, vamos, vamos. Ahora, ahora, ve, ve. Ve, ve. ¡Alto! ¡Alto, policía! ¡Control antidrogas! ¿Eh? Eh, siente, siente el olor a droga que hay aquí dentro. Ah, siento mucho olor a estupefacientes, ¿eh? Sí, vamos, vamos. Pero no tengo nada. Afuera, es peor si la encontramos nosotros. Mucho peor. Vamos, sal del auto. Abre aquí. ¿Cómo se abre? Vamos, sal. Ahora, vamos, no es broma. Entonces, ¿dónde la tienes? ¿Cuánta marihuana fumaste esta mañana? Dile la verdad. Los de tu clase guardan la droga en los calzones, ¿eh? Te vamos a estar observando, fuimos buenos, ¿eh? Vamos, vete, ahora. La próxima vez te controlaremos mejor, incluso dentro del auto. Oye, te controlaremos, ¿eh? ¿Cuántos tienes? Lo dejé pelado. Mira esto. Bianca, Bianca, ¿quieres que te lleve? ¿Te puedo ayudar? Gracias. Tenía que ir a buscar dos cosas y terminé haciendo las compras para toda la semana. No lo sé, no lo sé. Me había olvidado la llave. Estaba desnudo, desnudo. Estabas en calzones, vamos. Está bien, en calzones, sí. Pero no sabía cómo hacer para ir a la recepción para pedir otra llave, ¿te imaginas? Escucha, en fin, se hizo tarde ya y... No sé tú, pero yo tengo un poco de hambre. Yo también. Bueno, mira, perdón, aquí tengo de todo. Comamos algo de esto aquí en el auto. Genial. Bueno, ¿la brezaola te gusta? Me encanta. Nada mal, como un pequeño restaurante. No muy pretencioso, pero comimos bien. Y compañía agradable. Llegamos. Muy bien. Entonces, buenas noches. Buenas noches para ti. Gracias. Quizá no deberíamos. ¿Por qué? ¿Por qué? En realidad, solo ha sido un beso. Sí. Adiós. Adiós, buenas noches. Adiós. ¿Por qué no me lo contaste? ¿Qué cosa? Sabes muy bien qué cosa. Pero... ¿Por qué? ¿Ya te enteraste? Lo descubrí, sí. Pero yo, ya como... No se puede tener ni un pequeño secreto en esta ciudad. Después de un minuto lo saben todos. Yo no... Un pequeño secreto. Sí. Tranquilo. No ha pasado nada. ¿Ah, no? No. Vamos, ya como... Fue un beso. Un pequeño beso. Fue insignificante. No... ¿Pero de qué estás hablando? ¿De qué beso? De hecho, de... ¿De qué cosa estamos hablando? Estamos hablando de mí, papá. De esto que está escrito aquí dentro. Que no soy tu hijo. No, 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 no. Es un malentendido esto de aquí. Es un malentendido. Está el examen de ADN. ¿Qué malentendido? No, escucha, es una broma. Si nos sentamos un minuto, te cuento todo, ¿eh? ¿Cómo pudiste ocultármelo así? ¿A dónde vas? ¿Ya como...? Me voy. ¡Giacomo! 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 Hey, you say nobody is guilty Of nobody's innocent Hey, you'll get me in control Throwing my life away You use your hands to such disdain Are you truly so cold Careful with that attitude It wouldn't be better if you'd be out of way Better if you'd be out of way Hola. Eres un viejo. ¿No te da vergüenza? ¿Pero qué dice? Disculpe, se equivoca. Estoy buscando a mi hijo. Sí, sí, todos dicen lo mismo. Vamos, entra, vamos. Muy bien, guapos. ¿Pero Yacomo dónde está? Eh, terminamos ayer. No sé dónde está. ¿Nada muy interesante? ¿Muy viejas? No sé dónde está. Hola. En fin, me pidió que no te dijera nada, pero estaba tan perturbado que entonces decidí... Y sí, está bien. ¿Dónde está ahora? Ahora está arriba. Ven, vamos. Gracias, Antonio. Después te cuento todo, ¿sí? Yacomo. Yacomo, te busqué por todas partes. Estaba preocupado. Escucha, puedo explicártelo, ¿sí? Esos documentos que viste son falsos. A Gigi, su familia le dejó mucho dinero, dinero que solo puede heredar un hijo biológico de Gigi, y él no lo tiene. Y entonces juntos pensamos que podíamos hacer creer a todos que ese hijo eras tú. ¿Pero qué quieres decir? ¿Pero qué quieres decir? Quiero decir que tu papá ha intentado ayudar a un amigo a recuperar un dinero. ¿Pero Gigi no se murió? ¿Pero Gigi no se murió? Gigi no se murió. Todavía no. Tú me estás diciendo puras mentiras. No te estoy diciendo mentiras. Te estoy diciendo la verdad. ¿Ah, sí? Entonces vamos a ver a Gigi, para que él me explique qué es todo esto. ¿Ahora? Sí. Ahora es tarde. Mira que Gigi está mal. Claro, claro. Está bien. Vamos, andando. Vamos, él mismo te lo contará. Está fuera de alcance. Habrá apagado el teléfono. ¿Qué estás haciendo? ¿Una fiesta? ¿Estás haciendo una fiesta con Gigi así? Pero, ¿qué clase de persona eres? ¿Muy enfermo? ¡Los manos arriba! ¡Gigi! ¡No voy a matarme! ¡Tómate por idiota todo este tiempo! ¡Estabas enfermo! ¡Dijiste que estabas enfermo! ¡Ya fui a pasar! ¡No se voy a matar! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Era el único modo de convencerte. Perdónale, lo lamento en serio. ¿Sabes lo que eres tú, Gigi? Eres una persona despreciable. Tienes una gigantesca, enorme cabeza de estiércol. Eso es lo que tienes. Y no quiero saber nada acerca de ti. No te aparezcas más. Vamos, Jekomo. Pero, ¿por qué lo hiciste? Me tomaste por idiota. También estabas por hacer una estafa. Ah, bueno, una estafa. Pero, ¿sabes qué es lo más grave? Que ensuciaste la memoria de mamá. Y eso no te lo perdono, papá. Alessandro, ten. El examen comparativo del ADN. Ah, gracias, Carlo. Sobre todo por la discreción. De nada. Después me cuentas para qué lo quería. Sí, bien. Adiós. Adiós. ¿Cenamos mañana? Irene. Hola. Escucha, dime, por curiosidad, pero... Pero si tú y yo tuviéramos que salir una noche juntos, ¿no? Y me presentara vestido así, ¿qué es lo que pensarías? Preferiría salir con mi ex, al que quisiera haber muerto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás muy elegante? Pruébate también los pantalones, así vemos si hay que hacerles un dobladillo. Sí. Ve. Hola, Leo. Hola, Claudio. Buenos días. ¿Qué tal? Olvidemos las formalidades. Dime. Dime. No, dime tú. Entonces me dijiste, te pagaré, espera un mes, espera otro mes, espera otro mes, pero ya basta, no soy idiota. Si tú no me pagas, presentaré una petición de daños, ¿está claro? ¿Una petición de daños? Vamos, no exageres, siempre te he pagado, lo sabes, solo ten un poco de paciencia. Entonces no fui claro. Escucha, mi paciencia se terminó hace rato. Si tú no me pagas el viernes los 10 mil euros, haré que el juez te lo pida. ¿Está claro? Está clarísimo. Está clarísimo. Dime, me dices. Hasta luego, señor, ha sido un placer. ¿Qué tal? Oh, eres otro hombre. ¿Sí? Mírate, mira qué bien te queda. Tal vez haya que hacer un pequeño ajuste en esta parte de aquí. Acómodalo. Ciérralo. ¿Quién era ese? ¿Quién? Ah, lo escuchaste, un patán, un acreedor un poco exigente. Solo el primer botón, te dije. 10 mil euros no me parece poco. Pero es normal, es cosa de todos los días, entran más acreedores que clientes. Es una fase de transición, Ale, quédate tranquilo. Mírate en el espejo, disfruta este momento, un hombre nuevo, finalmente, no un pueblerino. Bueno, pueblerino, te pasaste. Falta el bolso de mano, en serio. ¿En serio? Muy en serio. Es que tú no quieres entenderlo. Ah, claro, yo no lo quiero entender. ¿Te das cuenta lo ridícula que eres? Sí, tú eres un niño, madura. Buenas noches. ¿Y tú qué haces aquí? Yo, bueno, estaba por aquí y pensé que era amable de mi parte venir a saludar. ¿A saludar, vestido así? Sí. Váyanse al diablo todos. ¿Qué es este lugar? Este es uno de mis lugares preferidos. Se mantuvo más o menos como era antes, la rocola, el metegol. No está bien ubicado, pero, pero, ¿nos sentamos? Qué lindo. ¿De verdad nunca habías venido? No. Qué extraño. Es increíble. Ahora ya no viene nadie más, pero en una época estaba siempre lleno de gente, de muchachitos, sobre todo. Venían a hacer los torneos de metegol. Gracias. Salud. Salud. Maldita sea, mira, ya lo sabía. Tardé todo un día para elegir este traje. Espera, que te ayudo un poco. Leo me va a matar. Qué linda que eres. Ya no entiendo más nada. Yo tampoco. Pero quisiera pedirte algo que es fundamental para mí. ¿Qué? La sinceridad. Bueno. Con el padre de Margarita he sufrido mucho. La sinceridad. ¿Me lo prometes? Prometido. Todo. Tengo 3K. Bien. Solo que tengo un full. Así que es todo mío. Es todo del tío Gigi. Todo mío. Hola, ¿ya cómo? ¿Tú qué haces aquí? Oye, me debes 20 euros, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres ahora? Vine en son de paz. Vine a pedirte disculpas. No estoy tranquilo si sé que estás enojado. ¿Y a quién le importa, Gigi? Vamos, Ale. ¿No sientes curiosidad de saber si el hijo de Marta Rossi es mío o no? No. No, solo no me importa nada. Sino que quiero quedar afuera de esta historia. Así que aquí tienes el ADN. Ahora ya te puedo decir. Vamos. ¿Qué diablos hiciste? ¿Le diste alcohol a mi hijo? Él es un hombre. ¿No haces jugar al póker? Claro, es un hombre. Cielos, Gigi, me estás arruinando la vida. Me estás arruinando la vida, Gigi. Dios, mi hijo no me habla más y esto parece una casa de juego ilegal. Yo lo sabía. No es mío, no es mío. ¿Qué te dije? No es mío. Felicidades. ¿Sabes qué quiere decir esto? No. Que Marta Rossi nos está estafando y tenemos que hacer algo. Gigi, si no la termina, será la policía la que haga algo. Porque si te atrapa, te arresta. Nos arresta si nos atrapa. Ale, razona. La policía, ¿cómo va a saber de nuestras cosas? ¿Cómo nos va a atrapar? ¿Cómo va a ser? No. No. Hola. Buenas noches, es la policía. ¿Hablo con el señor Colona? Cielos, Gigi, es la policía. ¿Cómo demonios se hicieron? Sí, hola, soy yo. ¿Conoce al señor Leonardo de Pascalis? ¿Leo? Sí, claro. ¿Qué tiene que ver Leo? Porque el señor de Pascalis esta noche ha intentado suicidarse y ahora está en el hospital. Tiene que venir de inmediato. Está bien, iré enseguida. Leo intentó suicidarse. ¿No entiendes que estás muerto y que no te puedes hacer ver? Tienes que quedarte en el auto. Es una broma, estamos hablando de Leo. Tengo que estar. Buenas noches, doctor. Hola. Gigi. ¿Qué? ¿Qué? Doctor Colona. Hola, Mario. Hola. ¿Cómo está? Bueno, está bien. Me la habitó al lavado gástrico. Tenía mucho miedo. Ahora duerme. Y, pero, ¿tú qué piensas? Yo pienso que... ¿Mi opinión? ¿Quiere mi opinión? Para mí, ha fingido. ¿Cómo que fingió? Sabe cómo lo sé. El doctor debe haber conocido a la esposa. Ajá, exacto. Una grandísima fastidiosa internacional. Si la vieras, últimamente no la vio. Es una cosa terrible. Está bien bueno, muchachos. Es una tragedia. ¿Dónde está Clara ahora? Clara está allá. Ok. Hasta luego. Adiós. Hola, Clara. ¿Cómo estás? Hola. Te estaba esperando. ¿Sabes que tienes un amigo tan imbécil que ni siquiera llegó a suicidarse? Mejor así. Vamos. Oh, perfecto. Mira. Clara, te escribí una hermosa cartita. La carta del suicidio. No se la escribió a su esposa. Te la escribió a ti. ¿Y qué es lo que escribió? Vamos, dime. Hola, Clara. Te dije que esperaras. No me resistí. Estaban todos de acuerdo. Todo esto era una puesta en escena. Me das asco. Tú, desde que estábamos en la escuela, siempre has sido un cretino. Sí, fue un cretino. Un terrible cretino. Tienes razón. Es verdad. Sí, puede ser. Fue un cretino. Fue un cretino de verdad. Pero ahora nos calmamos, nos sentamos y hablamos un poco. ¿Sí? No. ¿Qué? Muy bien. A decir verdad, no salió tan mal. Nos quitamos a Clara de encima. No es poco. A decir verdad, sí. Veamos ahora qué dice el papiro, ¿eh? Para Alessandro con Lona. A Gigi se lo diré cuando lo vuelva a ver. Leo. 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 Bienvenido. Te estábamos esperando. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Ya sabes dónde estás. Gigi, ¿cómo es posible? Sí, finalmente nos volvemos a ver. Querías morir, ¿no? No, 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 yo no, no. Bueno, Leo, lo conseguiste. ¿Cómo que dices, Gigi? Shh, no tengas miedo, Leo. Aquí se está bien. A veces es un poco aburrido. ¿Sabes qué? No hay ninguna mujer. ¿No? Podremos amarnos tú y yo. Libremente. ¿En qué sentido? Desvístete, Leo. No me toques, aléjate. Mírale la cara. ¿Qué está sucediendo? Pasa que no estás muerto. Pasa que eres el típico idiota, Leo. ¿Y tú ahora aún sigues vivo? Sí, estoy vivo. Es una larga historia, pero lo estoy. Ustedes son dos basuras. Incluso me trajeron a la morgue. No, debo decir que esa fue una espléndida idea del doctor Colona. Ven aquí, idiota. Te extrañé mucho. Lo arruiné, lo arruiné. Vamos, lo resolveremos. ¿Qué resolveremos? ¿De qué hablas? Mi matrimonio estaba terminado y yo lo terminé de destruir. Pero la tienda era de papá y antes fue del abuelo. ¿Qué demonios voy a hacer? No me queda un centavo. No tengo trabajo que invento a los 40 años. Dios, ¿a dónde voy a terminar? Voy a pedir limosna en la estación. Eso voy a hacer. Tú sabes que hay un modo de ayudar a Leo, ¿verdad? Un millón para ti. Un millón para mí. Un millón para él. No. Muy bien. Puedo entender que no quieres hacerlo por ti y por Giacomo. Que no quieres hacerlo por mí. ¿Pero por nuestro Leo? En una época los tres fuimos amigos. ¿Lo somos todavía? Leo, ¿qué? Escucha, tal vez exista una solución para los problemas económicos que tienes. Podrás recuperar tu tienda y quizá tener dos. Sí, está bien. Otra broma. No. Debemos explicarte algunas cosas, pero por casualidad, ¿aún tienes el número de Marta, Rosy? ¿Por qué? Deberías llamarla por teléfono. ¿Sí? Hola. Hola. Pensé que como hoy no tienes turno en el hospital, quizá podríamos vernos por la tarde. No sé, para cenar. Eh, sí. Pero hoy por la tarde... se me complica. Tengo... un congreso de pediatría fuera de la ciudad y no sé a qué hora terminará. Entendí. Está bien. Será en otra oportunidad, entonces. Adiós. ¿Tú también aquí? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Sí, Leo me llamó también a mí. Dice que en el funeral no pudimos saludarnos bien. Cada uno siguió con su camino, pero es una pena, ¿no? Pero yo tengo muchas cosas para hacer y... debo irme. No, espera un poco. Leo está viniendo y quiere que saludes a un amigo que no ves hace mucho. Aquí estoy. Llegó. Hola, ranita. ¿Cómo está nuestro hijo? Explícame una cosa. Tú y yo, a este hijo, ¿dónde y cuándo lo hemos concebido? Cuando fui a Nueva York para el máster, fui para estar contigo. Cuando salimos esa noche, primero me hiciste creer que me querías, que me deseabas. Y luego me trataste como una idiota, alguien que no valía nada. Y yo estaba tan enojada, pero tan enojada, que me busqué al primer tipo para llevármelo a la cama. Y quedé embarazada. Está bien. Entonces, tu hijo no es de Gigi. Sí, no es de Gigi. No, no es de Gigi, pero hay una cosa que no entiendo. ¿Tú cómo supiste del fideicomiso, del testamento? ¿Quién te lo contó? Lo del testamento lo sabían todos. Me bastó con encontrar a tu padre. Se desahogó y me contó todo. Está bien. Bueno, ¿y ahora qué quieres hacer? En menos de dos semanas, Tommy, mi hijo, cumplirá 18 años y le acreditarán tres millones redondos. Tres. No. No tendrás siquiera un centavo de ese dinero. ¡Ese dinero es mío! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¿Sabes lo que va a pasar? El muerto resucitará y les dirá a todos que ese chico no es mi hijo. Tendrás que revelar todo y decirles a todos que inventaste tu muerte. No, 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 calmémonos, ¿sí? Calmémonos, porque esto significa prácticamente confesar la estafa, porque de estafa estamos hablando, ¿eh? Así terminamos en la cárcel, muchachos. Está bien, está bien. Calma, ¿sí? No entremos en pánico. Encontraremos una solución por los viejos tiempos. Encontremos una solución, vamos. No, eso no se discute, no. Está bien. Sí, sí. Hagamos así. Tú quédate con 500 mil y el resto para nosotros. Vaya, 500 mil es mucho, Marta. Mucho dinero, tómalo. Acéptalo, Marta. De acuerdo. Bueno, bien. Todo lo bueno acaba bien. Disculpen. Este es el congreso del que me hablaste, pero... ¿Qué pasó? No, nada. Vuelvo enseguida. Ya vengo. Bianca. Bianca. Bianca, ¿puedo explicarte? No me expliques nada. Espera, no es lo que piensas. Alessandro, si mi hija no hubiera estado ahí de casualidad y no te hubiera reconocido, yo estaría aún aquí creyendo en tus engaños. Escucha, dije una mentira, pero no es lo que crees. Esa de ahí... Escucha, estoy cansada. Te había pedido una sola cosa, la sinceridad, porque lo único que necesitaba era un hombre en quien confiar. Pero evidentemente, ese no eres tú. De hecho, la idiota soy yo que sigo creyendo. Hazme el favor, no me busques más. Buenos días. Buenos días. Queremos hablar con el escribano Brenner. Están Rosy y Colona. Señor Colona, ¿qué hace aquí? Veo que no ha perdido el tiempo. Al final encontró a la señora. ¿Vio que sí? Por favor, adelante. Buenos días, ¿cómo está? Adelante. Colona. No me pasen ninguna llamada. Por supuesto, escribano. Sí. Sí, está bien. Le agradezco, director. Hasta luego. Todo está bien. El director de nuestro banco de confianza me acaba de confirmar que la transferencia de tres millones ha llegado. Señora, puede ir a buscarlos cuando quiera desde ahora. Nuestro banco está aquí, en la esquina. Necesito, sí, dos firmas, una aquí, completa. Ajá. Y otra ahí abajo. ¿Allí? Legible. Gracias. Señora, buena suerte. Mil gracias. Hasta luego. Adiós. Colona. Hasta luego. Hasta luego. Pasa. Gracias. Listo. Se llevaron el dinero. ¿Cómo demonios hicieron para saberlo? No lo sé. Fue ello. Fuiste tú, ¿verdad? Estaba todo planeado. ¿Pero qué diablos dices? El dinero me lo quitaron a mí. ¿Qué estás diciendo? Dime, ¿qué estás diciendo? El dinero me lo quitaron a mí. Diablos. ¿Pero qué dices? ¿Estás loco? No se fíe de Brenner ni de Marta Rossi. Yo no tengo nada que ver. No, eres un tono. Sujétala, que no se escape. Yo no tengo nada que ver. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué dinero? Suelta este maldito bolso. No sé de qué habla. Dámelo. Está bien. Como quiera. ¿Contento? Le robaron el dinero a Marta Rossi. Lo lamento por la señora, pero no es asunto mío. Hasta luego. ¿Señor Colona? Señor Colona, estoy aquí. Ya se llevaron el dinero, ¿verdad? Sí. Lo sabía. ¿Qué es lo que tú sabías? Brenner y Rossi se conocen desde hace muchos años, ¿sabe? Brenner se ocupaba de los asuntos del papá de su amigo Gigi, y ahí fue que se inició su relación. Ella sabía todo. Incluso sabía que le robarían aquí abajo. ¿Y ahora qué hago? Bueno, hay una forma de recuperar el dinero. ¿Cuál es? Brenner tiene un apartamento aquí cerca, y según creo, allí lo escondió. Si quiere, lo acompaño. ¿Y usted por qué haría todo esto por mí? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esa zorra me lo robó. Entendió bien. Yo soy la ex de Brenner. Él es una basura. Me las tiene que pagar. Hace años que espero este momento. ¿Cree que yo quiero que gaste el dinero con esa? ¿Qué hace? ¿No vendrá? Te lo dije, no es culpa mía. ¿Pero cómo no es tu culpa? Tenías que hacer una sola cosa. Tenías que retenerla. Tú viste cómo estaba. Era una bestia. Estaba llena de... Bueno... Llegamos. ¿Es aquí? ¿Quién nos asegura que el dinero esté aquí dentro? Me pidieron que no hiciera venir a la señora de la limpieza hoy. ¿Y si llega Brenner? Tranquilo, lo escuché por teléfono. Tenía una cita en la otra punta de la ciudad. Los bancos están cerrados. Lo conozco. Primero habrá dejado el dinero a salvo. Está bien. ¿Cuál es el apartamento? El 11B. ¿Y las llaves de dónde las sacamos? Las llaves las tengo yo, pero tengan cuidado con esa. ¿Quién? La recepcionista. ¿Qué? ¿También hay una portera? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Tú crees que me voy a asustar de una portera suiza? Las llaves, por favor. ¿Qué quieres hacer? Preste atención. Su amigo es muy hábil. Y sí. Ahora esperemos. ¿Por qué tarda? Oye, oye. Ahí está. Ahí viene. Y ahora, ¿cómo hacemos para que pase? ¿Tiene el número de la portería? Sí, claro. Llámela. Ella reconoce mi voz. Hablo yo. Sí, hola. ¿Qué tal, señora? Escuche, yo estoy buscando un apartamento para comprar o alquilar. Quería saber si ustedes tienen algo disponible como para mí. Vamos, vamos, vamos. Está bien, está bien. Gracias, señora. Está bien, buscaré. Gracias. Gracias. Adiós. Mira, mira qué bellos son. Mira. Ahora solo debemos esperar a que abran los bancos mañana. Debemos encontrar un lugar seguro para dormir. No conmigo, les advierto. No quiero tener nada que ver con esta historia. Sí, pero no hay un lugar a donde ir. ¿Un hotel, por ejemplo? Brenner es un hombre muy poderoso. Aquí lo conocen todos. Yo no me confiaría. Tal vez yo tenga una persona que pueda darnos una mano. Ella es Monique. Hola. Hola. Hola, belleza. Entren. Bianca, respóndeme. ¿Me respondes, por favor? Te lo ruego, llámame. Llámame, por favor. ¿Pimienta? Ya va. Aquí está. Gracias. Escucha, pero con ella nunca tuviste ataques de pánico. ¿Qué ataques de pánico? Con ella me siento totalmente a gusto. Ese es el problema. Y ahora la perdí y no me contesta el teléfono. ¿Qué es lo que perdiste? No perdiste nada. Ya verás que si vas a la puerta de su casa, la esperas y te dejas pisotear tres o cuatro veces seguidas, todo se resolverá. Debemos volver a casa primero. Bueno, Brenner debe haber dado vuelta a la mitad de Lugano a esta altura. Muy bien, aquí está. Pasta a la Monique. ¿Por qué con mi nombre? Porque está tan buena como tú. Eres patético. Bueno, ¿comemos? Sí, sí. Tengo hambre. Están aquí abajo. ¿Cómo que están abajo? ¿Cómo hicieron para encontrarnos? Diablos. Así es como nos encontraron. Nos engañaron, Ale. Estamos perdidos. ¿Qué hacemos? No lo sé. A esta altura llamemos a la policía. ¿A la policía? ¿Qué policía? Nos arrestarán también. Tenemos que pensar en algo ahora. ¿Hay bancos aquí cerca? Sí, sí, aquí cerca hay dos. Pero en el barrio más al norte hay todos los que quieran. ¡Vamos, corran, corran, corran! ¡Vamos, corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Gracias! 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 Diviértete, ranita. ¡Gracias! 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 ¡Deme el dinero! ¡Gracias! ¿Qué dinero, escribano? Yo no tengo dinero. Ya hablé con mis amigos. Solo usted puede tener el dinero. Deme el bolso y no me haga repetírselo. No sé de qué me habla, escribano. Digamos, señor Colona, que... quiso jugar a tu reposta conmigo y... ha perdido. Ya se lo dije, escribano. Yo no tengo dinero. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde diablos está? Por favor, siéntese. Gracias. Ya abriremos la cuenta. Qué desgraciado. Pero no creas que se terminó aquí, ¿eh? En cambio, yo le digo que se terminó aquí, escribano. A menos que quiera someter a su amiguita Marta Rossi a un nuevo examen de ADN, del que se desprendería claramente que el padre biológico de Tommy no es Gigi, sino usted. ¿Qué diablos estás diciendo? Estás inventando todo, ¿eh? Está bien. Entonces, vayamos a denunciar. Yo no creo que a la magistratura le agrade saber cómo es que ha estafado al hijo de un ex cliente. Eres un hijo de perra. El pajarito aterrizó en el nido. ¿Qué significa? Que el dinero llegó bien. Ahora dejemos que pasen unos días, esperemos que las aguas se calmen y luego iremos a retirar. Bien. No estés tan contento, ¿eh? No, no, estoy contento, estoy contento. Mmm. Aún no te respondió, ¿verdad? No. Está bien, dale, dale más tiempo. Es verdad. Mientras tanto, diría que vayamos a festejar, ¿no crees? No, 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 no. Yo, yo me vuelvo a casa. Ustedes, ustedes festejen. Yo mañana tengo turno en el hospital, tengo a Jacobo en la escuela. Nos vemos en tres días, ¿está bien? Está bien. Está bien. Adiós. Pero, hola. Hola. Estaba... ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasa? Nada. ¿Nada? Luego quítate mi camiseta. ¿Se puede saber por qué insistes tanto? No vine aquí por ti, tranquila. Vine a ver a tu madre. Ah. ¿Está? Sí, está. Entra. Entonces, ¿qué querías decirme? No lo sé. No lo sé. Es decir, nada en particular. Es que... ¿Qué? Que ese tonto es el mejor padre del mundo. Solo eso quería decirte. ¿Qué? Yo no sé... Yo no sé... qué pasó entre ustedes. Pero... lo que sea que haya sido... yo no quisiera que terminara así. Cuando estaba contigo era feliz. Con mamá estaba siempre contento, despreocupado Me pareció casi un milagro cuando lo vi otra vez así Conmigo mi papá siempre ha sido generoso, altruista y honrado Y te juro que siempre ha sido así con mi mamá también Antes de su muerte Disculpa, Bianca ¿Puedo? Claro ¿Cómo estás? Me fui a visitar Chiacomo ¿Y? Y nada Sigo pensando que mi hija no entiende nada Y luego me contó algunas cosas sobre ti Mira Cosas que no sabía Escucha, escucha, Bianca Yo te hubiera contado todo Todo te hubiera contado Pero no podía Gigi es un compañero de la escuela No lo veía hace años Me llamó desde Brasil porque me dijo que estaba mal Después se murió y resucitó Y cuando resucitó estaba curado ¿Pero qué estás diciendo? Estoy... ¿Qué te dijo? Chiacomo, ¿qué te dijo? No, porque últimamente me odia Así que cuenta muchas... No, 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 espera Chiacomo no te odia para nada De hecho Está loco por su padre Al igual que yo ¿Después de sacar el dinero quieren cerrar la cuenta? Así es Sí, sí, sí Pero por favor no llore Qué tonto En su cuenta han quedado exactamente tres euros ¿Cuánto? ¿Qué diablos está diciendo? Tiene que haber tres millones ahí dentro Tres Sí, hemos depositado tres millones Los depositó el señor el otro día Lo lamento, no es así Si quieren, contrólenlo ustedes ¿Y los billetes que depositamos el otro día, dónde están? Sé que se hicieron transferencias regulares Y que la cuenta corriente se terminó vaciando Esta vez me voy a morir, en serio ¿Qué? ¿Transferencias? Pero si solo yo tengo la llave electrónica Y los códigos de acceso Ayer he visto los tres millones, director Nos estafaron, Leo ¿Pero quién? ¿Cómo? Nos hackearon la cuenta La pantalla que veías era falsa Veías el dinero, pero... Pero no estaba Pero no es posible No se puede hacer algo como eso No se puede hacer en un banco como este Con estas computadoras No es posible O sí Esa grandísima perra Esa grandísima perra ¡El dinero es mío! ¡A ti se han mis tres millones de euros! ¡Son mis tres millones de euros! ¡Espera, son míos! ¡Son míos! ¡Esos billetes son míos, cretina! ¡Son míos! ¿Pero qué haces? ¿Lloras? No ¿No? No exageres, vamos ¿Y por qué me pegaste recién? Marca las manos. ¡Basta! 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 ¿Cuánto costará un boleto a Brasil? ¿Alcanzan tres euros? No podemos hacer eso, Leo. ¿Y para qué irías hasta ahí? A esa ya no la encuentras. Yo creo que la encontramos. ¿Confían en mí? No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video